Bueno, agradezco esta gran oportunidad. Realmente a lo que vine, me lo llevo. Yo como hacía, he hecho autoimnosis mucho tiempo, venía a, siempre preguntaba a muchas personas las preguntas que solamente yo me podía responder. Aquí vine y me las respondí solita, voy muy contenta. Realmente sé quién soy, de dónde vengo, a qué vengo. Y para qué vine a este plan terrenal. Así que todos los 47 años que tengo atrás, preguntándome todo eso, y a mucha gente, vi mucha gente que tratara de ayudarme. Entonces cuando empecé a hacer una ayuda, la autoimnosis, vinieron, pero no estaba segura de que fuera real. Este, yo me decía, y que no era verdad, pero ahorita con la guía de mi compañero, al cual agradezco, este, realmente acabo de constatar quién soy, de dónde vengo y para qué. Y qué es lo que vine a hacer. Y que, bueno, gracias a Dios estoy en ese camino. Y acabo de tener ese, como, renacer. Sí, muchas gracias. ¿Qué te dedicas, por favor? Sí, yo, este, me dedico a la quiropraxia, soy quiroinca, igual que mi colega Pedro. Este, me dedico a la herbolaria y masaje, todo lo que es masaje curativo. Tengo un centro naturópata, vivo en un rancho donde tengo herbolaria medicinal y me dedico a hacer, este, remedios, porque no son medicinas, son remedios naturales. Tengo un instituto en el cual enseño. Ahora sé por qué tengo un instituto. Yo digo, ¿por qué tenía un instituto? Ahora lo sé. ¿Ya te puse la vida en una vida pasada? Sí, ya lo sé por qué tengo ese instituto. Entonces, yo decía, pues, si no me gusta enseñar, a mí me gusta guiar y, pues, es lo que hago a través de mi instituto. Así que, muy, muy agradecida. Este, fue, pagué muy poco para lo mucho que me llevo. Gracias.